Quizás lo primero, habría que decir que no sería bueno empezar por la santidad, sino por los gestos de cada día. El cada día tiene en esta exhortación un valor muy importante frente a tantos discursos que escuchamos, más o menos generalistas, teóricos, como de grandes desafíos. Esta exhortación lo que trae a la persona es la importancia que tiene el pequeño espacio, el momento concreto, el protagonista que conocemos todos los días. Y en ese entramado tan próximo, tan fácil de entender, se introduce algo tan importante como la vivencia cristiana. La exhortación vendría a decir como que es posible un mundo mejor en unas dimensiones que son realizables para cada uno de nosotros.